En el noroccidente de la provincia, el gobierno de Pichincha cuenta con dos importantes centros. El Centro de Procesamiento del Bambú, CEMBA, y el Centro de Investigación y Transferencia de Tecnología, San Marcos. Para el adecuado y eficiente funcionamiento de la cadena del bambú, es importante contar con personal capacitado y actualizado. El viceprefecto de la provincia de Pichincha, Alexandro Tonelo, se reunió con representantes de la Red Internacional del Bambú y el Ratán, INVAR, en América Latina, con el fin de coordinar los cursos de capacitación que impartirán especialistas de la República Popular China en octubre y noviembre del presente año. El objetivo de este acercamiento es establecer lazos de cooperación entre el gobierno provincial e INVAR en el área tecnológica y científica, para fortalecer la cadena productiva del bambú, como mecanismo para fomentar el trabajo y así mejorar la calidad de vida de los pichinchanos.